La vacunación contra la COVID-19 a los adultos mayores de 65 a 69 años de edad inició hoy en siete vacunatorios ubicados estratégicamente en diversos puntos del primer puerto. En esta nueva campaña, el Gobierno Regional del Callao, a través de su Dirección Regional de Salud, tiene como meta inocular a más de 22.525 abuelitos de más de 65 años con la primera dosis de laboratorio Pfizer. Es importante que la población del Callao llegue a la inmunidad de rebaño lo más antes posible, no solamente la población del Callao, sino todo nuestro Perú. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en el sector salud por poder llegar a ustedes. Pueden apreciar la cantidad de población que hay, el despliegue de equipo de salud que está a la vanguardia y liderando todas estas campañas de vacunación. Cabe mencionar que el Gore Callao se suma una vez más a la ardua jornada de vacunación nacional, donde también se viene inoculando con la segunda dosis a los adultos mayores de 70 años. Nos esperamos con mucho cariño. Acuérdense que este despliegue de personal de salud de la región Callao es específicamente para ustedes, por lo que les pedimos que acudan, ya que con esto van a estar protegidos y vamos a evitar la mortalidad en esta pandemia. Y recuerde, los puntos de vacunación están ubicados en el complejo deportivo El Pescador de Bellavista, la Casa Casa Nave del Callao, Plaza Miguel Grau de Carmen de la Legua Reynoso, la Plaza Cívica de Ventanilla, el Liceo Naval Capitán de Corbeta Manuel Clavero Muga y el Estadio Municipal de Mi Perú. Es importante agregar que los vacunados o sus acompañantes tienen todo el derecho de verificar la dosis que se les va a inocular y así sentirse más seguros. Gobierno Regional del Callao. Trabajando con honestidad y transparencia.